Hola queridos amigos, mi nombre es Carlos Vaquero y estoy aquí para presentarles nuestro concierto número 57 de la Academia Mundo de la Música en Bogotá, Colombia, concierto virtual de Navidad 2020. Al igual que en nuestro recital anterior, en este concierto, todos los artistas que se presentan han grabado su participación desde sus casas, luego de una breve temporada de preparación musical guiada por cada uno de los profesores de la Academia. Los invitamos a disfrutar de este trabajo conformado por 11 canciones que hemos preparado en equipo muchas personas, alumnos, exalumnos, profesores y amigos de la institución, con la estrecha colaboración de todos los padres de nuestros alumnos. Vamos a comenzar nuestro concierto virtual de Navidad 2020 interpretando Faith Noel. Es una popular canción de Navidad en género metal, interpretada por los siguientes alumnos. Bajo, profesor Efraín Durán. Batería, Valentina Rojas. Navidad 2021 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Les hemos preparado una canción cuyo origen es muy antiguo. Se conoce desde 1739. Hark. The Hell Angels Sing. Escuchen con atención a los ángeles heraldos cantando. Disfruten de nuestra versión de esta canción. Nos la presentan los siguientes alumnos. Voz solista, María Alejandra Vaquero. Teclado campanas, Gabriel Bahía Fernández. Teclado flauta 1, Ana María Sánchez. Teclado flauta 2, Manuel Hilarión. Teclado strings, Nicolás Duque. Órgano, Marta Amador. Violín, Camilo Gutiérrez. Bajo, Profesor Efraín Durán. Batería, Daniel Orsted. 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 Bona 250, Angelico de Júlio. O propriétателя. Batería, Daniel Orsted. Batería, Daniel Hermano. B a Ü Verso. Fuh. Batería, Daniel Orsted. ¡Gracias! 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 El pleno de la nariz roja es conocido como uno de los renos de Papá Noel. Inspirado en su historia fue compuesta esta bella canción que nos presentan los siguientes alumnos. Batería, Isaac Rojas. ¡Gracias! 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 Más allá es una canción de Navidad que compuso el colombiano Quique Santander en 1995 para ser interpretada por la popular cantante Gloria Estefano. Les traemos nuestra versión de esta hermosa canción. La interpretan los siguientes alumnos. Voz solista Mariana Garzón. Teclado 1 Francesca Dagger. Teclado 2 Josué Villota. Teclado 3 Jerónimo Bolívar. Piano eléctrico Profesor Carlos Vaquero. Guitarra Marta Amador. Bajo Profesor Efraín Durán. Batería Daniel Orstedt. Piano eléctrico Profesor Carlos Vaquero. Toda sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón En lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasón, el amigo y su dolor Cuando miras la estrella, te oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor Y a la luz del amor, dentro de cada corazón Ilusión, Navidad, con tus sueños a la luz Siempre a paz, brinda amor Que el mundo entero pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras tu hogar para la libertad Hay una sonrisa más Cuando llega la razón Se va la incomprensión Cuando quieres luchar por un ideal Hay una sonrisa más Hay un rayo de sol A través del cristal Hay un mundo mejor Cuando aprendes a amar Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor Y a la luz del amor, dentro de cada corazón Y una sonrisa más Inclimo lo suporto entre espectaculaire Cuando alejas el temor, prodigas tu amistad Cuando mismo cantar, has unido tu voz, hay paz en tu corazón Cuando buscas con ardor, y descubres tu verdad Cuando quieres borrar tu mañana mejor, hay paz en tu corazón Más allá del vincón, de las lágrimas y el dolor Y ya la luz del amor, dentro de cada corazón Ilusión, Navidad, con tus sueños a volar Siembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide más Busca lo más vital Es el nombre de una canción de la película El Libro de la Selva Es una canción especial que hemos preparado para ustedes en este concierto Será interpretada por los siguientes artistas Teclado String 1 Teclado String 2 Agustina Martelo Piano Nicolás Duque Bajo Camilo Gutiérrez Batería Diego Barrera Batería Diego Barrera Gracias por ver el video 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 George Michael compuso Last Christmas en 1986 y se ha convertido en una importante canción joven de Navidad Queremos presentarles la versión que les hemos preparado a todos ustedes La interpretan los siguientes artistas Voz solista Trevor Lloyd Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Nos van a deleitar con su interpretación los siguientes alumnos. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.